qué tal pues miren aquí es la forma de hacer una cisterna hicimos la excavación primero una vez que está la excavación en la parte de abajo se contempla hicimos dibujito 20 centímetros de una capa de común firme este es un colado un concreto de resistencia 150 200 para que la cisterna siente parejo y bien una vez que esté la cisterna sentada muy muy importante es llenarla de agua que esté llena de agua para cuando se esté haciendo la batida que es una batida es normalmente le ponemos solo cemento pero en esta ocasión ya lo estamos batiendo una vez para todo el contorno y posteriormente es un colado igual de 20 centímetros con una armada de varillas para que puedan pasar los vehículos sin ningún problema